Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros unos tangos que compuse hace tiempo. Se llaman Caravana y están en mi disco Paseo del Genil de 2004. El tono de este tema es Rebemol. Acabo de hacer un vídeo, el número 19 de Aprende a Componer, explicando este tono. Su compás es de cuatro tiempos a ritmo alegre. Bueno, espero que os guste y os sirva. Rebemol Aprende tu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!